Comentar que lo que supone es consolidar una colaboración interautonómica que arrancó hace años y tuvo sus anteriores hitos en el 2012 y en el 2017 con la redicción de este convenio que ahora se va a renovar por dos años dentro de una política de coordinación con otras autonomías, especialmente las limítrofes, también con Aragón, la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos convenios y previsiones de renovación. Y pensando siempre en priorizar la atención a la ciudadanía de ambos lados de cada muga, porque en este tipo de acuerdos ganamos todos. Se benefician nuestros vecinos y vecinas de La Rioja, con cuyos representantes suscribiremos protocolariamente este convenio cuando proceda, y también los habitantes de distintos pueblos de Tierra Estella cercanos a esta comunidad con la que se mantienen lazos personales, sociales y económicos y laborales. Se trata de que el factor frontera juegue a favor y no en contra. Las personas residentes en las zonas de Tierra Estella ya saben por su experiencia de las posibilidades que ofrece esta colaboración en cuanto a derivaciones para algunas materias de atención especializada, a decisión del facultativo de atención primaria, y que en algunos casos también se desarrollarán en la comisión de seguimiento, pero sobre todo cuando se dan situaciones de emergencia en los que la reacción en términos de tiempo vital es clave y contar con hospitales de referencia más cercano, pues puede ser decisivo. Según el convenio, se trata por un lado del Hospital San Pedro de Logroño para los municipios de Viana y Aras, y el de la Fundación Hospital de Calahorra para la zona básica de San Adrián, municipios de Azagra, San Adrián, Andosilla y Cárcar.